Por no tomar las medidas previstas, el conductor de un trailer derruinó un poste de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo Nº 2, dejando sin suministro de energía a familias, quienes denunciarán por los daños ocasionados. La pesada unidad fue inmovilizada, mientras el personal de la paraestatal comenzaron con los trabajos para retirar el poste y restablecer el servicio. Por lo tanto, el perito de tránsito de la Dirección de Seguridad Pública turnó el caso al Ministerio Público. ¡Gracias!